hola amigos hola amigas qué tal el día de hoy espero que se encuentren de maravilla excelente bueno primero que nada una pregunta súper importante porque es importante ir a la iglesia una pregunta que todos nos formulamos cierto espero no equivocarme y si no pues me imagino que al ver este vídeo te haces esta pregunta para no sólo de por qué le dice este este vídeo con esta pregunta sino también la pregunta de por qué es importante ir a la iglesia si bien es cierto la iglesia somos nosotros deberemos cambiar esa palabra por ir al templo de dios pero para que las personas quienes ven este vídeo entiendan mejor porque creen ustedes que es importante el ir a una iglesia un día me comentaron un ejemplo acerca de el carbón por ejemplo todos sabemos que para encender fue todas estas cosas se ocupa carbón cuando van a hacer una carne asada una por ejemplo parrillada bueno en el país todos sabemos lo que es una parrillada verdad o hasta carne aquí le decimos carne asada en costa rica y bueno el punto es que cuando se va a asar verdad sea lo que sea o usar la parrilla siempre se usa carbón cierto y se da un ejemplo muy claro con las personas como el carbón y el fuego que se produce como el espíritu santo cuando varias personas se juntan verdad el espíritu santo arde más y bendice más a todos cuando sólo se juntan dos personas la llama es muy pequeña los carbón verdad no van a producir lo mismo que produce este 10 carbones unidos juntos el fuego que produciría es bastante alto y en estos de los casos aquí me referencio con esto que muchas veces pensamos que no es importante ir a congregarnos pero amigo si lo es y amigo que me ves si lo es porque porque cuando tú asistes a una congregación tú te fortaleces en cristo jesús y más adelante voy a estar dando unas citas bíblicas en este vídeo para que vean que no miento y sobre todas las cosas entender que este ejemplo el carbón es como nosotros entre más nos juntemos con otras personas en un solo sentir no sólo jesús va a estar ahí con su presencia y tampoco el espíritu santo sino que seremos más bendecidos porque porque la unción y la llama del espíritu santo va a ser más todavía una persona puede producir por sí sola una llama de espíritu santo su presencia la puede hacer manifiesta pero si esa persona no está bien con dios no la podrá hacer producir en caso dos personas una está bien y la otra no contagiará a la otra y la otra saldrá beneficiada porque porque la persona que no estaba bien ahora estará bien quedará ungido o ungida del espíritu santo a no ser de que las dos personas no estén bien y así sucesivamente más y más personas se van uniendo por eso es importante congregarlos espero que hayan captado el ejemplo para y sobre todas las cosas vamos a ir de una con las citas bíblicas el primer punto se nos puede decir hebreos días 25 en donde se nos habla verdad que nos ayuda a desarrollar en nuestra vida con cristo jesús veamos el siguiente punto que es también bastante importante mateo 18 20 también nos habla de la importancia de esto y por qué porque nos indica nos habla de que cuando hay dos o tres o cinco o diez personas reunidas ahí está la presencia de dios como el ejemplo que les dio el carbón o sea y por qué no una que curioso porque no una persona y porque tienen que ser necesariamente dos tres personas cuatro personas cinco personas porque no puede ser sólo una sola porque como les dije en el ejemplo si esa persona no está bien no podrá producir y si hubiera otra persona produciría le bendeciría como bien el ejemplo pero una persona sola no puede producirlo si no está bien y ya no puede producir no saldrá bendecido si no sale bendecido bendecida no podrá cambiar por eso es importante entender que la palabra de dios mateo 18 20 nos dice donde estén todos tres cinco dos o tres más reunidos ahí estará la presencia de dios verdad manifestándose y bendiciendo a cada persona ocurriendo milagros sanidades y todas estas cosas pero es importante que entendamos que si nosotros no andamos en comunión con cristo lo mejor siempre asistir a una iglesia congregación por así decirlo congregarnos con las demás personas unirnos a las demás personas es demasiado importante primera de juan 1 7 también nos indica que esto nos ayuda a ser mejores hijos de dios porque cuando nosotros nos congregamos estamos relacionándonos con otras personas de nuestro mismo sentir explico o sea si una persona va en oración recibe y otra persona va en oración y recibe ambos van a conversar inicia una conversación y pronto estarán bendiciéndose en un intercambio de palabras que al menos a uno de los dos no sólo bendecirá sino influenciará por eso es importante congregarnos también porque esto nos ayuda a unirnos con otras personas aprender de otras personas inclusive no sabemos muchas veces y a veces suena ilógico pero dios también usa personas verdad que están en estos alrededores que nosotros no imaginamos hasta enemigos de nosotros para enseñarnos cosas que él quiere por eso es importante que nosotros no sólo nos congreguemos es que también nos relacionamos en la idea de dios también curioso que también estuve googleando ahora en la palabra congregar y proviene de latín congregarse o congrégate y su significado es muy directo el cual significa asociar o sea que nosotros cuando vamos a una congregación y nos congregamos verdad nos estamos asociando no sólo a las demás personas nos estamos conectando en un solo espíritu en un solo sentir con las demás personas nos estamos concentrando con esas personas nos asociamos a esas personas y nos asociamos a quienes necesitamos asociarnos sobre todas las cosas amigos esto es todo por hoy espero que se encuentren de verdad excelente ahí les dejo mi correo abajo cualquier contacto comentarios ahí los voy a estar esperando y respondiendo con mucho gusto a estos proyectos jd no también no olviden suscribirse y activen la campana de notificaciones verdad para estar al tanto siempre de los vídeos cuando se suba uno nuevo verdad espero que la pasen excelente chao y